Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Zzy Sims y hoy voy a hacer un reto que jamás había hecho Voy a tratar de construir en 10 minutos una casa No sé realmente cómo pueda salir esto, es la primera vez que hago este reto, nunca lo he hecho, nunca he tomado en consideración cuánto tiempo me tomo y construyo Sé que es bastante, pero oh my god, estoy nerviosa, 10 minutos, 10 minutos, ¿qué estoy haciendo? En serio, no sé qué estoy haciendo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos y esperemos que al menos el resultado sea bueno Porque si no es bueno, bueno, no sé, otro fracaso más, de verdad, ese es la verdad, otro fracaso más Tengo mi temporizador aquí en el teléfono, también lo voy a tratar de colocar aquí en la pantalla para que ustedes lo vean Pero sí, vamos a empezar, aquí tengo a Missing Self, que seguramente ella me está mirando y me está diciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? O sea, nos vas a dejar en vergüenza, o sea, nos vas a exponer de esa forma No voy a volver a confiarme en lo que sí Eso es lo que ella me está diciendo a mí en estos momentos, miren esa cara, me está juzgando, me está juzgando Pero lo siento, Missing Self, de verdad, lo siento, necesitamos hacerlo Puede ser divertido, cariño, puede ser divertido, y que no Pero bueno, sí, yo tengo una relación extraña con Missing Self, por si no se habían dado cuenta Ok, vamos a construir, voy a tratar de hacer una casa, al menos de una habitación Estoy nerviosa Vamos a ver, vamos a ver, yo quiero tener todo listo Quiero, ok, tengo aquí todo, ok Estoy revisando que todo está bien Que todo esté bien, tengo los chips activados Creo que tengo los chips activados, vamos a ver Ok, ahora sí están activados, perfecto Ok, todo está bien, todo está bien, todo va a salir bien, lo vas a lograr Si no lo logras, no importa, no tienes que ser perfeccionista Ok, ya está sudando y ni siquiera está haciendo calor Porque estás nerviosa, ok ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos No, no estamos listos, pero bueno, ok Voy a comenzar Iniciar Oh my God, me quedan nueve minutos Ok, 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 ok Vamos a bajarle, ok, perfecto No sé qué sea Vamos a colocar el baño que sea aquí Que sea aquí el baño, perfecto Y entonces la habitación puede ir acá Necesitamos una habitación más o menos grande Ok Y podríamos colocar como una No, ¿qué haces? Como algo aquí Esto tendría siendo como la chimenea La chimenea es muy alta Fuck Ok Ok, 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 ok Sí, sí, lo podemos lograr Sí, lo podemos lograr No me convencen la chimenea Ok No hay momento Esto no es un momento para cometer errores Pero lo estoy haciendo, ok No estoy viendo cronómetro, ok Vamos bien, vamos bien, creo Creo que vamos bien, ok Respira, respira Todo va a salir bien Todo está saliendo bien No tienes por qué de verdad ponerte así Respira Ok Dale con calma Para que no haya ningún tipo de error Y después no te andas arrepintiendo Y andas llorando como tonta Ok No se ve tan mal, creo yo Ok No hay momento de estar revisando Uno, dos, tres No voy a editar este video O sea, quiero que lo sepan Todas las reacciones que van a ver Van a ser completamente genuinas Porque lo ideal es que ustedes vean todo Absolutamente todo Estoy nerviosa Este se ve raro Se ve raro todo esto Así que Oh my god Oh my god ¿Qué estoy haciendo? Esto no se ve bien No se ve absolutamente nada bien Oh my god Ok, no, 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 no Vamos a colocar Vamos a colocarlo blanco Vamos a salir de este dolor de cabeza Y que sea todo absolutamente blanco No sé qué estoy haciendo De verdad No sé qué estoy haciendo Podríamos arrimar esto para acá Para que no se vea así Y esto lo podemos eliminar Y esto lo vamos Y ¿Cuándo pasaron 7 minutos? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ok, ok Necesitamos Ok Vamos a hacer esto Yo creo que va a fracasar Voy a fracasar Voy a fracasar Ya lo vi todo Voy a fracasar O sea, no No hay forma de que yo logre este reto Me estoy tardando demasiado Ok Una puerta aquí Cualquier puerta No cualquier puerta O al menos una puerta blanca Por favor Una puerta blanca Cualquier puerta blanca Ok Un piso Piso de este Piso de este Piso de este Oh my god Paredes Paredes blancas Paredes blancas Obviamente Paredes blancas No me importa lo demás Oh my god Pero el piso del baño No puede ser así Necesito esto Ok Al menos Esto es demasiado difícil Pensé que podría ser muy fácil ¿Dónde están las estúpidas ventanas? Ok Una ventana aquí Otra ventana aquí Otra ventana aquí Y tal vez una ventana aquí Y necesitan la puerta principal Seis minutos Ah Seis minutos Ok Ok Respira Respira Puerta principal Puede ser esta No No me gusta Tengo que comenzar a escoger Mucho más rápido De verdad Mucho más rápido Estoy perdiendo demasiado tiempo Porque no sé qué ser No sé qué ser esta 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 Ok Ok Cocina Cocina Perfecto No sé qué estoy haciendo Vamos a colocar Blanco aquí Y tal vez blanco aquí Ok Esta cocina no me convence Ah Cualquier cocina Sucede De siete Por dios Ok 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 Será esta Si obviamente Tiene que ser esta Porque no tengo tiempo De pensar No tengo tiempo De pensar Me quedan seis minutos Y estoy perdiendo Demasiado tiempo Este Vamos a colocar Por aquí Una mesa Una mesa Una mesa Cualquier mesa Esta mesa me gusta Este Vamos a colocar Esta mesa Y esta mesa Y vamos a colocar Una luz aquí Ok Vamos a colocar Esta luz Que está acá Y vamos a colocar Una ventana aquí Y vamos a colocar También Un lavamanos Cualquier lavamanos Por favor No me importa Ok Tenemos cocina Comedor Necesitamos cuarto Cuarto Esto me gusta Esto me gusta No sé Tal vez Esta Y tal vez Esta Y necesitamos También Una cómoda Una cómoda Tenemos cinco minutos Nada más Tenemos cinco minutos Ok Vamos a colocar Esta cómoda aquí Tal vez Ok No vamos a tener Hay que colocar Esto aquí Perfecto Perfecto Baño Vamos a tratar De hacer lo más Funcional posible Y el resto Bueno Después Vemos Ok Tenemos esto Y tenemos Esto Y tenemos Un espejo Y oh my god No sé Qué estoy haciendo Tengo miedo Voy a fracasar Voy a fracasar Lo he dicho Voy a fracasar Esto no es Esto no era nada De lo que yo estaba pensando Cómo se me ocurrió A mí hacer esto De verdad Cómo se me ocurrió A mí hacer esto Ni siquiera sé Lo que estoy haciendo Nada de esto Se ve absolutamente Nada bien Nada bien se ve Nada Nada Oh my god Cuatro minutos Cuatro minutos Ok Cuatro minutos Respira profunda Esto no tiene Absolutamente Nada de sentido Vamos a colocar Este Una matita aquí Tal vez Podemos colocar Esto Perfecto Y lo único Que nos toca Colocar aquí Sería Lo sofá Ok Lo sofá Lo sofá De verdad No voy No estoy editando Absolutamente nada Todos los que están viendo Lo están viendo Aquí live Completamente Sin Sin filtros Sin nada No sé Qué estoy haciendo Oh my god Voy a colocar Esto aquí Tal vez Me quedan Cuatro minutos Ok Tres minutos Me siento un poquito Más relajada Ok Si lo podemos lograr Yo creo que Si lo podemos lograr Lo único que me faltaría Entonces Es colocar Sería Ok Puede ser este Vamos a colocar este Podríamos colocar Una alfombra Yo creo que Tenemos chance De colocar una alfombra Sí Claro Claro que tenemos chance Por supuesto Por supuesto Que tenemos chance Ok No se ve tan mal Necesitamos un bote De basura Vamos a Colocar este bote De basura Tal vez Perfecto Vamos a ver Vamos a colocar Una campana Sí Vamos a colocar No Vamos a colocar Esta campana Y tenemos Tres minutos Ok Voy a respirar Profundo Si lo podemos lograr Claro que lo podemos lograr Lo hemos logrado Durante bastante tiempo Porque no podríamos Lograrlo ahorita Vamos a colocar Esto aquí Y vamos a colocar Esto aquí Y tal vez Vamos a colocar Esto aquí Y I don't know Maybe esto aquí Y esto aquí Perfecto Me quedan dos minutos Ya me siento Un poquito más relajada Pero tengo ganas De vomitar Ok Vamos a colocar Esto aquí Vamos a colocar Esto aquí Y tal vez Podríamos colocar Una matita I don't know Tal vez una mata Sí Puede ser Una matita Vamos aquí Ok 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 Tenemos esto I don't know Vamos a colocar Además de eso Esta lucecita Aquí Podríamos Tal vez Ok Me quedan dos minutos Ok Ok Ya Ya va Ya va Dos minutos Ok 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 Vamos a colocar Esto aquí Así Y nos faltaría Como colocar Una florecita Puede ser Yo creo que sí Vamos a colocar No Florecita Florecita Mejor con florecitas Vamos a colocar Una florecita aquí Es que no sé Qué época del año es De la estación Porque se ven Se ven como Muy muertitas Estas flores De verdad Vamos a Entonces Colocar Esto acá Oh my god No hagan este reto En serio No lo hagan Se los pido Es demasiado Oh my god Un minuto Ok Un minuto Estamos bien Estamos bien Necesitamos colocar Un bote de basura Aquí afuera Ok Un bote De basura Aquí afuera Y podríamos colocar Un árbol Un árbol Puede ser un árbol ¿Verdad? Sí, sí Vamos a colocar Este árbol Bueno Este árbol Ok A ver Qué tenemos aquí Vamos Todavía me queda Un minuto Ok Perfecto Vamos a Tal vez podríamos Pitarlo De este color Ok Vamos a arrimar Un poquito Esto acá Podríamos colocar Un espejo Me queda Un minuto Ok Un espejo Aquí Tal vez podríamos Colocarlo Aquí Vamos a arrimar Esto para acá Y podríamos Colocar Tal vez Una alfombra Una alfombra Creo que sería Una buena adición Una buena adición Una alfombra Cualquiera Alfombra Mamita Cualquiera Elíjela Pero elíjela El alfombra 50 segundos Ok 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 Este cuadro I don't know Para ver Para ver Qué otra cosa Podemos colocar Bueno Podríamos cambiar 39 segundos No sé si me da chance No me da chance No me da chance No me da chance No me da chance De coger Tal vez este Ok Hasta acá Perfecto Yo creo que sí Yo creo que terminamos Creo Creo que terminamos I don't know 24 segundos 25 segundos Oh my god No sé dónde está Esto Esto acá Y yo creo que Ahora sí Podríamos haber terminado Esto es una casa Una mini casa Al menos tiene todo funcional Tiene todo funcional Tiene todo funcional 9 Terminante Faltan 5 segundos 4 3 2 1 Ahí está Yeah Ok Ya Descartado Ok Lo logré Lo logré Lo logré No es mi mejor trabajo Pero hice una casa funcional Creo que ese es el reto ¿No? 10 minutos de hacer una casa funcional Nunca dicen si es una casa bonita Pero es una casa funcional Lo voy a probar aquí con ustedes Porque es funcional Vamos a ir al baño Vamos a lavar unas manos Vamos a darnos una ducha Ok Vamos aquí Rápidamente cariño Vamos a ver Un canal Canal de romance Because why not Vamos a preparar una comida Una ración individual Ahora quiere Besar a alguien Ok Aquí estamos Comiendo Vamos a comer Si tenemos hambre Realmente Son las Vamos a ser las 5 de la tarde Y tenemos hambre Aquí estamos comiendo Ok Deberíamos entonces luego Echarnos una siestita Porque necesitamos Y tenemos un comentario Bienvenido Y ya hicimos una casa De verdad Funcional En menos de 10 minutos En menos de 10 minutos O sea Super el reto Lo único que digo Lo pongo ahí Nada más digo eso Lo dejo ahí Si te gustó este video Por favor Dale like Y no sé Coméntame abajo Que otro tipo de reto Te gustaría que probara De verdad Que me asusté bastante Demasiado Con este reto Pero de verdad Lo disfruté Pensé que no lo iba a lograr No es mi mejor trabajo Pero Pero sí Se supone que debería Sentirme orgullosa De esto Pero lo estoy Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye